Hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor. Ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida. Consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo. Hoy van a resultar útiles todas las locomotoras. Las locomotoras se mueren de ganas por ver qué vas a construir hoy. Elige tu locomotora... Dice el 10. ¡Genial! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. Elige una dirección. Hacia la izquierda lleva hasta... Rápido, vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras. Hacia la izquierda lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la derecha lleva hasta... La cantera. ¡Rápido! Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras. Un nuevo vagón. A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Genial! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. A las locomotoras les encantan las carreras. Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera. Toca lo más rápido que puedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo. Elige un nuevo juguete. ¿Puedes encontrar el juguete? Busca el rayo de luz gigante. ¡Genial! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. ¡Gracias! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva en marcha hacia el gran puente. Hacia la derecha lleva en marcha hacia el gran puente. ¿Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente? Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora. ¡Tu locomotora se ha divertido mucho! ¿Qué juguete especial elegí? ¿Puedes encontrar el juguete? Busca el rayo de luz gigante. Parece que algo bloquea las vías. ¡Perfecto! Todos los pasajeros han llegado a su destino. ¡Muchas gracias! Elige una dirección. Hacia adelante lleva hasta... ¡Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática! ¡Perfecto! ¡Caray! ¡Cara ahí! ¡GENIAL! ¡Calderas burbujeantes! Tu locomotora se ha divertido.